Hoy vamos a hablar del tema si existe el racismo en Cuba. Y quiero advertir que aquí no se trata de estar en pro o en contra de algún sistema político o económico o ideológico. Se trata de ver cuáles son los números para tener una conclusión académica. Así que por favor en los comentarios sean maduros. Gracias. En el 2013, el artículo del periodista de la New York Times, Roberto Surbano, For Blacks in Cuba, the Revolution Hasn't Begun, ha iniciado un fuerte debate sobre el racismo y discriminación racial. Y aunque el flagrante racismo no es aceptable, el racismo estructural todavía existe. En el censo de 2012, un poco más de 4 millones de cubanos se identificaron como afrodescendientes o afrocubanos. Lo que representa un 36% de la población total en Cuba. Entonces tenemos una parte grande de la población que es o negra o mulata. Y el racismo también se ha quedado fuera de la agenda política desde los años 70 y 80. Entonces, ¿en este país que promueve la igualdad se ha superado un problema tan grave que existe en cualquier parte del mundo? Bueno, empecemos con un poco de historia porque en Cuba y en América Latina en general, ningún gobierno se ha autodefinido abiertamente como racista. A la diferencia de los Estados Unidos y algunos países europeos donde existían ideologías y medidas de limpieza étnica. Bueno, pero en América Latina, el racismo se expresa de una manera más difusa. En la primera mitad del siglo XX, el racismo fue una ideología difusa casi negada. Y en Cuba, tras la revolución, el racismo oficialmente se acabó. El nuevo sistema socialista promovía la igualdad de todas las personas. Por lo tanto, el racismo se declaró como un problema superado y este sentimiento fue compartido en parte por los mismos afrocubanos. Y hasta cambiaron las leyes. Invocar el racismo era un signo de desafío del Estado y una traición. Y también las personas mulatas se utilizaron como el ejemplo perfecto de que todas las identidades puedan cohabitar sin problema. Así que no hacía falta identificarse como personas de algún color específico, siendo eso blanco afrocubano. Todos son cubanos y por eso todos tienen las mismas oportunidades y derechos. Por ende, este artículo que mencioné al comienzo, desurbano, fue considerado ofensivo para muchos cubanos. Sin embargo, en Cuba el racismo es el producto del ligado histórico de la esclavitud. Se manifiesta en la cultura y en la convivencia, en la brecha de desigualdad, en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por esto, en el informe del 2018 del Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, se concluyó que la población afrodescendiente en Cuba sigue siendo víctima de racismo y de discriminación estructural. Y esta conclusión se basa en seis diferentes factores socioeconómicos y políticos que demuestran la discriminación racial y el racismo estructural que todavía existen a pesar del esfuerzo político. Primero, la pobreza afecta a los afrocubanos de manera desproporcionada. La situación económica afecta a muchos cubanos, pero de manera más pronunciada a los afrocubanos. Desde la desaparición del campo socialista en los 90, Cuba ha sufrido varias crisis económicas. Y con nuevos sistemas económicos se trató de invertir patrimonio construido y el capital necesario para sectores lucrativos como el turismo. Sin embargo, estos nuevos ingresos no cambiaron mucho en relación al legado histórico. Todavía se mantienen las diferencias económicas entre clases medias o altas, que son compuestas mayormente por blancos, y una clase baja que mayormente son mulatos o negros, con lo que se crea todavía desventajas en cualquier ámbito de la vida. Y tampoco ayudan aquí las remesas, porque más del 80% de la inmigración cubana es blanca. El segundo punto es el nivel laboral. Los afrocubanos suelen tener empleos de bajos ingresos en comparación con sus compañeros mulatos y blancos. La mayoría de la población negra está empleada en puestos bajos, como oficios de obrero calificado, mientras que los blancos y mulatos tienen a tener puestos en la superación técnica o en ámbitos profesionales. El porcentaje de jóvenes afrocubanos que no están estudiando ni ocupados en el mercado laboral es superior al de los jóvenes no afrodescendientes. Tercer punto, la criminalidad. La criminalidad en comunidades negras es la consecuencia de su situación económica crítica. El país sufre una sobre representación de afrocubanos en las cárceles. El 80% de la población penal es de descendencia afrocubana, lo que crea el prejuicio que los afrocubanos sean más proclives a la delincuencia. Pero repito, esa sobre representación no es por algún color de piel, ni entiendo por qué uno debe pensar eso, sino por la situación difícil socioeconómica de dicho grupo. Cuarto punto, la educación. Y sobre todo, la educación superior. En Cuba hay acceso gratuito a la educación para todos. Pero en la educación superior, la clase social y el color de piel son factores importantes. En los años 60, por ejemplo, todavía las universidades eran llenas de estudiantes afrocubanos, mientras que hoy en día las universidades son cada vez más blancas. En el 2010, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años que asistían a la educación superior, de nivel universitario o no universitario, era de alrededor de 38,3%. Además, en programas de estudios se nota una ausencia de enseñanzas sobre las culturas africanas y afrocubanas, lo que complica disminuir la desigualdad cultural. Quinto punto, política. A pesar de los problemas que vimos, se iniciaron programas y leyes para eliminar las barreras institucionales, aunque con éxitos limitados. Algunos avances que se hicieron después de la revolución para combatir el racismo fueron que la revolución creó un aparato legal con la intención de desmantelar el racismo institucional. Que suena muy bien y es noble, pero el error en esto fue que se ignoraron las desventajas históricas acumuladas. Bueno, antes no existía ningún instrumento legal específico que protegía eficazmente de la discriminación racial, pero recientemente la nueva constitución del 2019 incluía el artículo 43, igualdad sin discriminación. Y aunque ahora la discriminación racial es un delito, las estructuras no permiten procesos para condenar esos delitos. Por ende, hasta la fecha ha habido un solo caso de discriminación racial que llegó ante los tribunales en el 2017. Y desde hace décadas han existido también medidas por parte del Estado para mejorar la condición de la población afrocubana. Se trató de eliminar barreras institucionales para acceder al ámbito social público, extender los programas educativos y de salud a los pobres, lo que ayudó a aumentar el bienestar de vida y la movilidad social, aunque de manera limitada. Y no olvidemos que los líderes de la revolución tuvieron el antirracismo como tema recurrente. Raúl Castro ha defendido la promoción de acciones afirmativas para personas negras y mulatas a cargos decisorios, pero no asignó cuotas ni lo inscribió en normas. Y esto, aunque en Cuba ha existido la tradición de establecer acciones afirmativas en cuanto al género, pero se siente resistencia cuando se trata de la raza. El problema en Cuba es que el problema racial se ha contemplado casi solo desde la perspectiva de la clase social, pensando que sería obvio que resolver la cuestión socioeconómica pondrá todos en pie de igualdad. Pero se ha omitido la cuestión de identidades en cuanto al color de piel, lo que hace la sanción de la discriminación racial más difícil. Les voy a dar un ejemplo. Si un cubano blanco sale de la pobreza, su color de piel le permite practicar un mimetismo, es decir, salir de la condición discriminado por ser pobre. Mientras que un cubano negro que puede salir de la pobreza no puede escapar la discriminación por ser negro. Punto sexto. La representación política. Los resultados del estudio del autor y investigador Hernández es que hay algunas cúspides institucionales que tienen una composición más blanca, pero también hay una presencia de negros y mulatos en prácticamente todas las instituciones y estructuras de dirección y representación. Sin embargo, en las categorías de puestos superiores de las instituciones políticas, la presencia de los afrocubanos es poca, dejando a los blancos en posiciones y puestos de poder. Incluso en el gobierno cubano se cuenta con pocos afrocubanos. De hecho, en el grupo nombrado Nomenclatura Cubana, se cuenta con 131 personas, de los cuales 12 son mulatos y 5 negros. También se nota que casi todos los generales, los primeros secretarios provinciales del Partido Comunista de Cuba, son blancos. En cuanto a los presidentes provinciales del poder popular y todas las primeras figuras de las organizaciones llamadas de masas, hay solo cuatro afrocubanas. En conclusión, es cierto que la condición de los afrocubanos se ha mejorado después de la revolución. No se puede confirmar que el elemento racial del problema fue completamente ignorado. Pero el problema en sí mismo de la discriminación racial no ha sido abordado con suficiente profundidad. Existe una persistencia de una forma de pensar que ubica a los afrocubanos en la base de la pirámide social, económica y cultural, a través de la discriminación, los prejuicios y estereotipos. Por eso, no se puede decir que el racismo fue eliminado en Cuba tras la revolución, pero tampoco se puede afirmar que para los negros la revolución aún no ha comenzado. Así que para concluir, sería más justo decir que para los afrocubanos la revolución no ha terminado, porque en el presente no son iguales a sus compañeros blancos cubanos. Gracias por ver este video. Espero que en los comentarios puedan discutir de una manera más civilizada, sin prejuicios, por favor. Y si quieren ver más videos, aquí lo van a encontrar en mi canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!